Vamos a hacer un vídeo de enfrentamientos. ¿Quién ganaría en un combate? ¿El capitán Hinju de las fuerzas especiales de Freezer o Vegetta en su versión Ozaru al principio de Dragon Ball Z? Y este enfrentamiento es interesante porque hay matices que tenemos que tratar. Pero empecemos viendo las unidades de poder de ambos personajes. Vegetta al principio de Dragon Ball Z tenía 18.000 unidades de poder. Entonces al transformarse en Ozaru alcanzaría las 180.000 unidades. Mientras que sorprendentemente el capitán Hinju tenía 120.000 unidades de poder y era el guerrero más fuerte de todo el ejército de Freezer. Por lo tanto si nos ceñimos a los números es evidente que Vegetta en Ozaru era mucho más poderoso que él. Pero realmente podría haberle derrotado. Y es que es verdad que los Ozarus tienen un poder destructivo enorme. Pero también son personajes muy grandes, más lentos y con un gran punto débil que es su cola. Y viendo que Goku, Krilin, Gohan y Yajirobi pudieron derrotar a Vegetta o Zaru siendo muchísimo más débiles que él. Realmente creo que Hinju no tendría ningún problema en derrotarlo. Y vosotros, ¿quién pensáis que ganaría?